¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Alcón Suriano Jr. del Consejo Mundial de Lucha Libre y hoy les voy a presentar las instalaciones del Alcón Suriano Progressing Dojo. Vengan, acompáñenme para que conozcan. Y como ven, estamos aquí ya dentro de las instalaciones de la Unidad Deportiva de Torreón, específicamente en el área de combates. Y pues bueno, aquí en este lugar vienen jóvenes que quieran aprender la verdadera lucha libre, la lucha libre efectiva, la lucha libre a ras de lona. Y aquí recibimos a gente de todas las edades. Este no es un gimnasio para fisicoculturistas, es un gimnasio para luchadores profesionales. Y como ven, aquí tenemos un poco de aparato de pesas. Y de este lado, los muchachos se desenvuelven en el río. Así que ya lo saben, siéntanse cómodos, sean bienvenidos aquí a su casa, al Alcón Suriano Progressing Dojo. 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 Gracias.